Estudió Arte Dramático en el Centro Universitario de Teatro de la UNAM y en el Núcleo de Estudios Teatrales teniendo como profesor al maestro Héctor Mendoza. Debutó como actor en la serie franco-mexicana Winetulé Escalero en 1980. Después participó en la cinta Vidas Errantes, por la que fue nominado a la Diela Mejor Actor, a la que le siguieron una infinidad de películas como Pueblo Maldito, Pueblo de Madera, por la que volvió a ser nominado al Ariel, esta vez en la categoría de Mejor Coactuación Masculina, El Extensionista, El Triste Juego del Amor, En Medio de la Nada, El Último Profeta, Rito Terminal, Los Tres Entierros de Melquiades Estrada, La Misma Luna y la Mitad del Mundo entre muchas otras. Con un nombre ya forjado en el cine debutó en televisión en 1997 en la telenovela Huracán, producida por los actores Alejandro Camacho y Rebeca Jones. A esta le siguieron títulos como Infierno en el Paraíso, Abrázame Muy Fuerte, la otra, Mariana de la Noche, Barrera de Amor, Corazón Salvaje y La Fuerza del Destino. También participó en series como Terminales, Hermanos y Detectives y Los Simuladores. Además de su trabajo como actor se desempeñó como guionista en varios episodios de la famosa serie de Suspenso de los 80, Hora Marcada. También trabajó como co-guionista en la cinta El Chivo en 1992. Entre los reconocimientos a su trabajo se encuentra La Diosa de Plata a Mejor Actor en 1985 por Vidas Errantes, además de sus dos nominaciones al Premio Ariel por la misma película y Pueblo de Madera y una nominación a La Diosa de Plata por Al Otro Lado en 2004.